Las autoridades sanitarias de Estados Unidos alertaron a la población sobre un aumento en la agresividad de ratas y otros roedores, incluso adoptando comportamientos caníbales ante la falta de alimento derivado del cierre de negocios por la pandemia de coronavirus. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades publicaron un aviso sobre el comportamiento agresivo de los roedores. Algunas jurisdicciones han informado un aumento en la actividad de los roedores a medida que buscan nuevas fuentes de alimentos. Notificaron estos centros en un comunicado. Desde el comienzo de la pandemia ha habido un aumento en los informes de canibalismo de ratas e infanticidios en ciudades como Nueva York, así como más quejas de presencia de ratas en áreas residenciales, a medida que los humanos producen más desperdicios de alimentos en el hogar.